11 colegas para tratar el día de mañana, a las 10 horas, los proyectos de resolución. El primero es el que interpreta los alcances del artículo 201 en la concordancia con el artículo 185 de la Constitución de la República. En el artículo 1 habla de interpretar que para la aplicación del artículo 201 de la pérdida de investidura, en concordancia con el artículo 185, segundo párrafo en las sesiones conjuntas de la Constitución de la República, se requerirá simple mayoría de votos de los miembros presentes, ese era el primer punto, y el segundo es el nivel acusatorio. Teniendo estos dos para convocar mañana al pedido de 11 colegas, hemos decidido convocar para mañana a la sesión. ¿No hace falta convocar a la comisión permanente para que esto pueda ser efectivo? No, porque yo he recibido el pedido de 11 colegas, y eso es... Está obligado. Estoy obligado a llamar a la extraordinaria. La mañana también respalda la pérdida de investidura de Catea González. Eso es otro tema que todavía yo acabo de recibir, este pedido de los 11 colegas para el tratamiento del día de mañana, con los dos puntos que acabo de mencionar para lo que van a hacer en el orden del día. ¿Y usted la acompañará? ¿Cómo? Yo ahora voy a leer el libro acusatorio que acabo de recibir. Siempre actúe de esa manera, y lo cual mi decisión lo voy a dar. 10 de la mañana, y el reglamento, ¿qué establece? Porque el 20 de diciembre se habían establecido 30 votos para la impulsión de un senador. ¿Se va a cambiar eso? ¿Ese es el pedido que se hace? Yo quiero darle la palabra acá a los... De mi parte es... Hasta ahí... ¿Para que los parlamentarios que están fuera del país puedan llegar para esta sesión extraordinaria, senador? Ustedes saben que tenemos una extraordinaria ya hace muchos días, que es convocada para el día jueves, donde se va a tratar también la pérdida, o sea, el desafuero de un senador también, que es el senador Rivas. Ya deberían estar aquí entonces. Entonces, yo creo que ya deberían estar, por eso yo di tanto tiempo para ese... para lo que es la pérdida de desafuero al senador Rivas. Porque hoy decían, por ejemplo, que Pener estaba fuera del país y posiblemente a esos parlamentarios también. Ellos ya sabían, y fue el... Cuando ya había... Se había propuesto entre los colegas una extraordinaria del Senado, ya era calculando también con la fecha de viaje que estaban acá en cámara, ¿verdad? El día que cambiaron el reglamento, cuando subieron a 30 votos los necesarios para la pérdida de investidura, también establecieron que solamente por mayoría absoluta de dos tercios podían volver a cambiar ese reglamento. ¿Cómo van a compaginar viendo que no tienen esos 30 votos para verse aquí? Yo me aboco exactamente a lo que es mi función con relación a esto, ¿verdad? Lo mío, yo no soy la parte acusadora de esto, ¿verdad? Entonces, por eso le cedo la palabra a los que presentan hoy el pedido de pérdida de investidura de la senadora Katia González. Dioniso Amarilla es el que va a ser de fiscal acusador de Katia González. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes al pueblo paraguayo. Creo que por fin el Congreso de la Nación Paraguaya tiene la posibilidad de presentar ante la ciudadanía un líbero acusatorio sin desperdicios. Quiero empezar pidiéndole a los señores periodistas que se interioricen íntegramente de cada párrafo, de cada elemento acercado como prueba que a nuestro criterio amerita proceder y por sobre todas las cosas se ha tratado en el seno de la Cámara Alta de la República del Paraguay a los efectos de escuchar el descargo de la senadora contra quien hemos encontrado pruebas fehacientes, contundentes e irrefutables que a nuestro criterio reitero consideramos podría desencadenar en la pérdida de investidura de ella. ¿Cuánto tiempo le van a dar para defenderse a ella? Nosotros sostenemos de que las pruebas que hemos obtenido gracias a vuestra labor, gracias a la labor de la ciudadanía, que he enterado de que una funcionaria cercana a la señora Katia González Villanueva se benefició con un viaje al exterior la señora Soledad Blanco, quien fuera su candidata a diputada, quien desde el 23 de noviembre al 2 de diciembre estuvo fuera del país. Sin embargo, en esta Cámara percibió su salario y conforme a los documentos, la señora Katia González avaló su presencia en el recinto parlamentario. Entonces queremos escuchar de boca de la senadora Katia González si ella rubricó o no rubricó ese formulario y por qué lo hizo. ¿Cuántos puntos tiene el libro acusatorio? El libro acusatorio, en primer lugar, refiere al uso indebido de influencias. Para favorecer al señor José Luis Torales, cuyo caso ha sido publicitado ampliamente por los medios de comunicación, para favorecer a la señora Soledad Blanco, atentando inclusive contra lo que establece la Constitución Nacional, utilizando a un suboficial de la Policía Nacional e involucrándolo en cuestiones partidarias de su partido, ergo el encuentro nacional, existen pruebas, videos, fotos, mitines, donde el suboficial ha participado como un operador más de la señora Katia González. También la señora Katia González ha inducido a sus subordinados a cometer hechos punibles. Esto está tipificado en el Código Penal. Desde el momento en que ella solicita el comisionamiento del señor Torales, funcionario de la Contraloría General de la República, institución que ha presentado una inconstitucionalidad contra la ley 1626 del año 2000, que por ende se rige por su carta orgánica, sus resoluciones internas, este funcionario estaba vedado a hacer política, señores. Artificio mediante, la señora Katia González solicita su comisionamiento, queriendo tomarle el pelo a la ciudadanía, diciendo, ah, no, comisionado a la Cámara, él deja de ser funcionario de la Contraloría General de la República y ya está facultado a hacer política. Allí incluye lo que dijo el Contralor, que no hubo irregularidad en la actuación de la senadora. Sostenemos nosotros, sostenemos nosotros, de que este funcionario nunca dejó de ser funcionario de la Contraloría General de la República y que las limitaciones nunca desaparecieron. Incorporaron lo que dice el Contralor, que no hubo irregularidad. Si el Contralor General de la República haya dicho o dice que dije, dicen que dijo, que él después lo desmiente, para nosotros no es válido. Y lo que dice el artículo 32 del PGN de este año, senador, que está permitido el comisionamiento y que se rigen por las normas. El funcionario Torales, a partir de este año, podría haberse beneficiado de esa normativa. En el libro de los acusatorios se habla de manera taxativa que estamos refiriendo al año 2023, señores. Por eso que es importante que ustedes lean íntegramente el libro de los acusatorios. Pero el reglamento de la Contraloría entra en vigencia recién a partir de abril del año pasado. El regla... Estamos hablando que la Contraloría General de la República sanciona el reglamento en abril del año pasado y José Luis Torales es funcionario del Senado a partir del 1 de julio. Muéstrame usted dónde está la inconsistencia de nuestro libro de la acusatoria. Y permítame... Permítame avanzar. No solamente ha inducido al señor Torales, también la señora Soledad Blanco se ha beneficiado de la inducción de la Senadora. Pues ella es quien firma el formulario F-16. Ella es quien avala la presencia estando en Miami de Soledad Blanco cumpliendo funciones aquí. Y encima pretende engañar a la sociedad paraguaya cuando le da una letrita B que aparentemente significa virtual y se olvida que hay una ley que regula en qué momento y en qué casos se podía haber aceptado la virtualidad o el teletrabajo como explicamos hoy en el delídeo acusatorio. La producción de contenido falso de los documentos está demostrado conforme a los argumentos que hemos señalado. Ergo, la señora Katia González tendrá que explicar cómo, por qué y para qué actuó de esa manera. ¿Podría ser una falta administrativa y no una causada de la investidura? La constitución es clara. El uso indebido de influencias y ustedes saben de qué está hablando una persona que en su momento no tuvo la posibilidad de tenerles a ustedes para hacer el descargo que hay video editado mediante de un periodista que termina después siendo echado del medio en el cual trabajaba porque se confirmó su modus operandi perdido en su momento su investidura. En este caso nosotros los de la bancada del Partido Liberal Radical Auténtico no hemos tomado el tiempo de interiorizarnos íntegramente del libro y del acusatorio. Y no vamos y no vamos de ninguna manera a convertirnos en agentes de impunidad. que vaya un mensaje claro ya también para el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Pensaron lo mismo cuando rechazaron el periodo de pérdida de investidura de Hernán Rivas? Él está investigado por la justicia. ¿Y por qué en su caso no impulsaron la pérdida de investidura? Él tiene una causa abierta. Los elementos que están en el libro acusatorio le solicitamos por favor que con ese fanatismo que tienen a favor de Katia se involucren, lo lean porque está calentísimo. Katia González Katia González también se ha beneficiado tráfico de influencia mediante violando la ley cuarenta y nueve noventa y cinco del año dos mil trece para hacerse con el título de doctora. Lean el libro del acusatorio y no me crean a mí lean la ley cuarenta y nueve noventa y cinco de manera taxativa estipula que una persona que aspira al grado de doctor no puede inscribirse tan siquiera al curso sin acreditar previamente. Ella presidió el jurado en juiciamiento de magistrados como el caso que ustedes rechazaron el pedido de penal. No estamos hablando del caso Rivas. ¿Y cuál es la diferencia? No quiera usted que ustedes la tengan a Katia González como su cortesano y quieran mezclar los temas. Estamos hablando del... Pero están hablando de producciones de documentos falsos. Hablando de la pérdida de investidura de Katia González ¿Por qué concentró la senadora Katia González a expulsión? Katia González también avaló y participó el cobro indebido de honorarios. Veintiún firmas se ve en el documento senador. ¿Cuántos son en total los que están impulsando esta acción que presentan hoy? Hoy estamos cerca de treinta votos y van a ser más mañana para... ¿Van a avaliar en lo que estipula el artículo ciento ochenta y cinco de la Constitución Nacional? Vamos a darle el derecho a la defensa a la señora Katia González. ¿Cuánto tiempo? Vamos a escucharle todo lo que sea necesario siempre y cuando el debate se desarrolle de manera respetuosa. Vamos a escucharle a sus abogados si se presentan con ella y posteriormente la cámara conforme a lo que hemos conversado entre las bancadas que hemos suscrito este nivel acusatorio tomaremos una decisión. ¿Por qué no se basa en el reglamento interno que decía que había que esperar siete días senador? ¿Por qué esa diferencia? Porque estamos pidiendo la derogación son dos puntos que se tratarán mañana. En primer lugar la derogación del reglamento muy cuestionado por cierto por el medio que casi me mete el micrófono en la boca y en segundo lugar verá el nivel acusatorio de la señora Katia González. Cuando sea un cartista le ha acusado ¿van a elevar otras a 30 votos lo necesario para la pérdida en vestidura? Señora usted sabe que la política es dinámica usted sabe que la política pero tiene que demostrar de que estamos dispuestos a sumar méritos y no de méritos solamente. ¿Admiten entonces que están interpretando la constitución nacional a su antojo senador? Esa es su opinión la que estuvo interpretando la constitución a su antojo interpelando de manera grotesca a los colegas oficina por oficina de usted señora Fidona. Los casos de nepotismo denunciado en el Congreso son causales de pérdida. Usted es la que se ha convertido en fiscal es la que se ha querido convertir en jueces y no ha tenido la misma actitud con la señora Katia González a quienes nosotros hoy líe los acusatorios mediante le estamos demostrando que no solamente tenía planilleros en la cámara sino que documentó de manera fehaciente con puños y letras estando su funcionario ausente ¿Pero interpretan o no a su antojo la carta magna senador? No existe interpretación antojadiza los argumentos son sólidos sírvanse leerlo sírvanse hacer preguntas sobre el libre acusatorio y no sobre el criterio esta misma mayoría simple van a aplicar a otros parlamentarios cuando se los tenga que expulsar también o van a volver a cambiar de postura llegado el momento será analizado caso por caso la senadora Lilian Samaniego se incorpora al bloque usted senador Basilio Núñez la convenceron bueno me voy a poner como presidente la presentación también el senador está cediendo el lugar para conseguir una mejor visión también y responder esta consulta senador Lilian Samaniego se suma a esta bancada de honor colorado tengo que destacar que con la colega Lilian Samaniego estamos conversando con su bancada nosotros estamos viendo la posibilidad hasta con el presidente de la comisión permanente que se está retirando formar una bancada la bancada colorada que va a tener 24 o 25 miembros que sea una causa colorada de esta decisión no, no es una causa colorada miren ustedes de que yo le solicitaría a la colega Katia González que deje sin efecto la huelga de hambre que está llevando no va a haber enmiendas senador ¿por qué? acá dice el artículo 287 de la constitución nacional no se le puede coaccionar al presidente de la república a través de una medida de fuerza y en este caso el presidente de la república hizo un comentario de que se iba a hacer una enmienda a los efectos de que el impuesto inmobiliario vaya destinado a las municipalidades entonces para tratar de distraer la atención yo le pido a la colega que se centre en su defensa en lo que estaba explicando acá el colega Dionisio Mariliego ahora senador ¿qué le ofrecieron al grupo de Lilian Samaniego para que ellos se acoplen a esta iniciativa? se hablaba de incluso negociar la mesa directiva para julio de este año yo creo que muchos que se apuran ya de la mesa directiva nosotros conversamos trabajamos de por sí la bancada donde está la compañera Lilian Samaniego creo que en el 100% de los votos de los proyectos del ejecutivo han acompañado pero hasta la presidencia del congreso lo ofrecieron esa es la versión que surgió ¿le ofrecieron o no eso? entonces ya me quedo sin ser presidente así que no desconozco ¿ustedes de aliviaría entonces? no, no no tenemos candidatura nosotros no estamos apresurados estamos en febrero imagínense nosotros no tenemos el reglamento de la Cámara de Diputados que en marzo ya puede elegir nosotros vamos a elegir en junio ¿qué responden a aquellas acusaciones que dicen que ustedes quieren implementar un plan totalitario y estar en contra de todos los opositores por eso esta medida ¿quién está aquí atrás? una pregunta nomás senador bueno yo voy a responder pasa que acá en el senado tenemos 10 años de manejo de una mayoría opositora que estaba en connivencia con el presidente de la república anterior y me refiero más a Mario Aldo donde había un presidente supuestamente colorado pero había una mayoría opositora entonces ellos manejaron como quisieron gran parte de la herencia del funcionariado acá en el senado es por ese manejo que se tuvo ¿por quién más van senador? por cualquiera que incurra en un tráfico de influencia me incluyo yo me incluyo si yo cometo esto ¿ustedes creen que me voy a salvar? si si Bachi Núñez lleva un policía y le pone la camiseta del partido colorado y hace pegatina ¿qué van a decir ustedes? no me van a defender si Bachi Núñez tiene una si me deja terminar por favor si Bachi Núñez tiene una funcionaria y después yo firmo por ella y ella está en Miami ¿qué van a decir? caso Remancito es una potestad constitucional presentar proyectos de leyes pero usted se le impulsó para aprobar su propio proyecto ¿dónde está el tráfico de influencia? si la que acusó aprobó a dos manos el este amarilla entonces ¿dónde está el tráfico de influencia? de la misma manera con Hernán Rivas con Ericko Galeano que también tienen casos sumamente graves claro tráfico de influencia comentame que es caso de tráfico de influencia está imputado por asociación criminal está en el poder judicial está en el poder judicial le corresponde al poder judicial no le corresponde a las cámaras no es un juicio político no es un juicio político entonces vamos a agarrarle a todos los opositores que están también pero están cambiando de postura entonces porque siempre dicen que se necesita una condena para impulsar el tráfico de influencia piensa que ustedes ustedes son los que cambian de postura acuérdense que ustedes vamos a organizarnos Fiona me vas a dejar hablar o vas a hablar vos entonces yo yo te voy a entrevistar no te voy a entrevistar bueno ¿no hace falta una condena judicial para tratar la pérdida de vestidura del legislador de acuerdo al criterio de ustedes? para pérdida de vestidura nunca se necesitó una condena judicial acuérdense que en el periodo anterior acuérdense que en el periodo anterior acá en esta cámara se le echó a cinco colorados y muchos de ustedes aplaudían acuérdense que en la cámara de diputados creo que a Karina no me acuerdo Rodríguez se le sacó también por un asesor español que era planillero y bueno tenemos también a funcionaria ¿por qué no se basan en los 30 votos si es que está también fundamentado senador? ¿por qué solamente acudirá la mayoría simple? porque entendimos que así como ABC propicia de que tiene que ser respetando la constitución nacional con mayoría simple así se tiene que hacer ¿y van a respetar esto para todos los parlamentarios a partir de ahora? hasta que no exista una enmienda para modificar la constitución nacional es decir nunca más van a revivir ese reglamento que piensan derogar mañana nunca más van a revivir nunca más ¿cómo es posible que para esta política o de venganza política por todo lo que representa Katia González de la oposición nacional no ¿qué representa Katia González no trabajó por Efraín Alegre trabajó por su candidatura de la república todo esto este es un tema legislativo ¿lo opinó él? desconozco un tema legislativo que hablamos acá con los colegas del partido colorado por el legionario del partido se decía que hubo una orden directa se mencionaba Liana se mencionaba Horacio Cártez eso es cierto senador pasa que están acostumbrados ustedes cuando Marito bajaba el pulgar en periodos anteriores acá un senador o un diputado perdía la investidura ¿cómo ni Liana ni Cártez bajaron el pulgar? no nos comportamos como el gobierno anterior ¿cómo es posible que para suspender a una persona a un senador requieran de 30 votos para expulsarlo que es una sanción mucho mayor van a acudir simplemente a la mayoría simple mira es la historia de las cámaras siempre habíamos dicho eso pero es lo que dice la constitución hasta es yo le decía a algunos colegas vamos a hacer después una enmienda e incluyamos que a un senador a un diputado se le tenga que que tenga que perder la investidura por mayoría absoluta pero no tenemos ahora ahora dice mayoría simple podemos hacer yo le decía a los colegas también podemos hacer 20 reglamentos internos pero que dice la constitución nacional mayoría simple Bachi Núñez Bachi Núñez Bachi Núñez por 12 votos se puede ir acá del congreso como muchos se fueron como muchos se fueron ¿se equivocaron el 20 de diciembre? estoy diciendo que nosotros interpretamos la constitución nacional como interpreta a ese color siempre dijo como mayoría simple pero se equivocaron o no entonces el 20 de diciembre interpretamos como ABC color bueno el senador Basilio Núñez es líder de la bancada cartista entonces dice que para mañana a las 10 de la mañana van a esperar entonces el tratamiento de este nivel acusatorio que acaban de presentar ante el congreso nacional hasta ayer ellos negaban que iban a hacer esta presentación que acaban de concretar inclusive mientras estaba presentando un legislador cartista Derli Maidana negaba que hoy se haría esta presentación sin embargo ya se concretó Dionisio Amarilla es el que va a actuar de fiscal acusador en contra de la senadora Katia González son cuatro los liberales los que mencionaban que estarían respaldando esta iniciativa mencionaban a Dionisio Amarilla Hermelinda Alvarenga Edgar López Noelia Cabrera serían los que estarían respaldando esto 21 senadores son los que firman este documento entregado ante la comisión permanente por la que solicitan mañana la realización de esta sesión extraordinaria no especificaron cuánto tiempo le van a dar a la legisladora para defenderse como en primer lugar piensa en primero cambiar el reglamento que apenas el 20 de diciembre ellos habían modificado elevando a 30 los votos necesarios para resolver la pérdida de investidura a un legislador exigiendo que el acusado se le dé por lo menos 7 días de defenderse sin embargo nada de eso piensan cumplir a partir de mañana ellos dicen va a ir por mayoría simple y mañana ya podrían tomar ellos una decisión sobre este tema en particular aseguran tener 30 legisladores con ellos el grupo de la bancada independiente que está liderada por Colin Soroca actual presidente de la comisión permanente según él todavía no tomó una decisión de cómo va a votar uno de los integrantes de la bancada de Colin Soroca Derlis Osorio firma este pedido de pérdida de investidura de Katia González él aún no lo firma y él dice que primero va a leer el nivel acusatorio y luego va a tomar una decisión al respecto también integra la bancada independiente Lilian Samaniego está en conversaciones decía Basilio Núñez no confirmaba aún la adhesión de la legisladora y le consultaba a él si es cierto que le ofrecieron la presidencia del congreso a la legisladora a fin de asegurar su respaldo en esta sesión extraordinaria y él decía que es muy temprano todavía para hablar de las negociaciones de mesa directiva de la Cámara de Senadores está concretado el paso uno del plan cartista de acuerdo a lo que advertían los legisladores hasta ayer los oficialistas decían que no existía nada que no iban a presentar el pedido de pérdida de investidura ya está presentado y ya está hecha la solicitud para que la sesión extraordinaria sea mañana miércoles a las 10 de la mañana no se le va a dar los 7 días para defenderse y tampoco se va a exigir los 30 votos para resolver la pérdida de investidura por apenas mayoría simple acaban de decidir ellos de que se va a poder ya resolver es decir si están 23 presentes con 12 o 13 votos ya podrían estar ellos resolviendo la pérdida de investidura de Catea González la pérdida de investidura